En el programa de hoy te quiero explicar cómo hacer un desayunador, pero esta vez oculto. Combinar el interior de tus muebles igual que el exterior. Estoy seguro de que será una idea que te va a gustar. Cómo hacer una isla y a mayores continuar con una mesa. Te quiero hablar de las medidas y de las proporciones. Y sobre todo te daré dos consejos por si quieres hacer una pata encascada como la que estás viendo en esta isla. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá sois nuevos en esta familia de locos por las cocinas y habéis llegado hasta el canal buscando inspiración para diseñar vuestra próxima cocina. Enhorabuena porque creo que estáis en el canal adecuado. Podéis recoger también muchas ideas en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram porque subimos imágenes alta calidad de todos los proyectos que veis aquí en el canal. Pero si con toda esta información que recibes no consigues hacer el proyecto que a ti te gusta, el que te enamora, nosotros podemos echarte una mano. Todo mi equipo y yo te podemos ayudar. Te hemos dejado en el primer comentario toda la información. Y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Bueno, estamos grabando en un piso precioso. De hecho, eran dos pisos que se han unido. Ha llevado una reforma total y se ha ganado un espacio maravilloso. Habéis visto la puerta corredera que divide en estos dos espacios. Un apartamento lleno de detalles que me encantaría enseñaros. Pero de momento vamos a ver cómo hemos hecho este proyecto de cocina. Y te quiero explicar cuáles son las medidas de la estancia en la que estamos. Prácticamente estamos en un cuadrado porque tenemos 5 metros 60 en esta dirección y 5 metros 70 en esta otra dirección. Pero para que puedas hacerte una idea mejor te voy a decir qué medida hay desde la pared hasta donde acaba la isla. Y es que estamos en 2 metros 60. ¿Qué configuración hemos elegido para los muebles de este proyecto? Muebles bajos, alta capacidad, 84 centímetros, solamente 6 centímetros de pata. Muebles altos, estos grandes plegables que los veremos luego en el interior también, 84 centímetros. Y las torres 2 metros 22. Solamente 6 centímetros de pata. Una combinación muy bonita. Nuestro blanco mate seda con este acabado tan amable que gusta tanto cuando recibes el tacto. Y combinado también con esta madera en color olmo con la veta en horizontal que se traspasa siempre de un mueble hacia el otro. Hay un montón de sorpresas dentro de todas las torres que las iremos viendo poco a poco. Una encimera en Decton. Nuestro Decton Enzo. ¿Por qué? Porque esta veta marroncita, marroncita, marroncita le combina perfectamente. Un paquete de electrodomésticos de siemen, una campana de integración de hélica. Y si te quedas durante el vídeo te voy a explicar por qué justo este modelo de fregadero viene con dos dosificadores. Pero como siempre me gusta dar la bienvenida a la voz de Estela. La voz que le da personalidad a todos los comentarios. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a otro programa más. Muchas gracias Dani. Hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues estoy viendo esa isla inmensa. Tiene una pintaza y estoy deseando que nos lo expliques todo. Pues si os parece arrancamos. Quería comenzar explicándoos esta zona de torres. Es que al principio el vídeo decía que se había diseñado un desayunador pero en este caso oculto. Por un tema de diseño preferíamos que hubiera tres puertas a un lado dos puertas al otro y que aquí estuviera tapado. Parecía que no nos combinaba bien que este desayunador fuera abierto. Por eso le hemos colocado a la puerta en color blanco nuestro blanco mate seda. Pero cuando abrimos descubrimos un mueble muy bonito. En nuestra madera olmo claro todo el interior. Varios puntos son determinantes a la hora de diseñar este tipo de muebles. El primero dejar siempre unas tomas de corriente. En este caso como se trataba de una reforma pudimos hablar con el reformista y nos dejó justo detrás las conexiones eléctricas. Claro ¿por qué? Porque sabíamos que este era un espacio perfecto para el pequeño electrodoméstico y para ello necesitamos siempre tomas de corrientes. Y la segunda parte para mí importantísima son los cajones interiores. Y es que la única manera de poder tener todo bien organizado es con cajones interiores. Vamos a ver muchos cajones interiores en esta cocina. Pero me gusta también el detalle. Todo el material en light gray en este color clarito clarito. Y el frente que es lo que se ve cuando abrimos el mueble en el mismo acabado en olmo. Un desayunador que nos sirve también para tener una zona de despensa y que esté todo bien organizadito en nuestra cocina. Grandes golas verticales en color blanco cruzan el mueble de arriba abajo y nos permiten abrir las puertas. La puerta de nuestra torre de horno y microondas. Una torre que tiene puerta de abajo 60 centímetros y puerta de arriba también en 60 centímetros. Lo hemos visto en muchos vídeos. Zona superior y un estante regulable. Seguimos con la misma filosofía de color en el interior. Y horno y microondas a una altura perfecta para poder trabajar con ellos. En la parte inferior en este caso vemos que viene con estantes. Pero también hemos visto en muchos otros capítulos que aquí se le pueden instalar dos cajones interiores. Pero no será por cajones en esta cocina porque fíjate en estas dos super gavetas de 120 centímetros. Dos metros 40 para que cuando comienzas a cocinar tengas siempre a mano y fácil de recurrir a ellos todos los cubiertos y todos los accesorios de cocina que más necesiten. Y es que me fascina abrir este tipo de cajones. Sobre todo cuando los veo así llenos, cargados. Que se ve todo lo que puede entrar en este espacio. Y es que recuerda, la mayoría de los cuberteros terminan justo aquí en 48 centímetros. Nuestro fabricante de cocina Santos nos da esta profundidad extra. Todo este carril que aquí podéis ver lo bien que se puede aprovechar. Se pueden vestir con diferentes accesorios. Cuberteros, cuchilleros, también existen especieros. Y nosotros les recomendamos a nuestros clientes que dejen siempre zonas abiertas como estas. Porque así puedes determinar en el futuro, cuando ya vives en el piso, qué colocar en cada cajón. Muy bien ordenadito todo. Me gusta mucho. Zona intermedia, un espacio perfecto para las grandes fuentes, bandejas, los balls. Y como vemos, voy a cerrar aquí para poderlo ver todavía mejor. No lo vemos muchas veces en el canal, pero este accesorio también es un accesorio que viste muy bien este tipo de cajones en el interior. Y es que es el platero. Se hace en el mismo acabado y madera que estamos viendo los cuberteros. Y se le deja un espacio perfecto para colocar los platos. Con estos pequeños pivotes de madera vamos determinando el espacio que tenemos para cada plato. Estos separadores de madera que estamos viendo, ¿se pueden poner en cualquier lugar? ¿Cuál es su función? Cuéntanos, por favor. Efectivamente. Antes, fíjate qué detalle más pequeño, venían con rosca. Aquí venía una parte roscada y al final cada vez que tenías que moverlos, parece que no, pero tenías que enroscar y desenroscar y se perdían. Bueno, pues no lo sé si llegaban minutos o segundos. Ahora es mucho más sencillo. Simplemente se clavan y se pinchan y con ello se puede determinar, por supuesto, el espacio que quieres para cada plato. Viene ya con una serie de pivotes. Si se necesitan más, por supuesto que puedes pedir y tener todos los que necesitas para tener bien organizado esta gran gaveta de 120 centímetros. Y en la parte inferior, claro, yo creo que aquí es cuando más relevancia coge los separadores que hemos visto también en muchísimos otros programas. Nuestros clientes los utilizan para tablas de cortar, para sartenes, para tapas. Como podemos ver aquí, también para las tapas de los bowls. Me encanta esa idea. Y todas las tapas de las ollas bien organizadas. Y es que estos cajones tan grandes, si no tienen un sistema correcto para la organización, en el día a día puede ser un desastre. 120 y 122 torres de 60 esconden dos grandes gavetas y un desayunador muy bonito, pero culto. Quería continuar explicando esta otra zona de torres. Y es que son tres grandes piezas de 2 metros 22 de alto y 60 centímetros cada una de ancho. Que las dos primeras esconden un side by side. Es decir, frigorífico y congelador. Pero en este caso de integración no están vistos, sino que tienen un frente, igual que el resto de la cocina, por la parte delantera. Y hay algo súper interesante que quiero contarte acerca de este tipo de electrodomésticos. Y es que cuando llegan de fábrica nosotros aquí en la instalación decidimos para qué lado queremos que abra cada puerta. Algo que en el resto de frigoríficos que están vistos no podemos hacer que lo hace el servicio técnico. Y esto nos da una cierta ventaja, sobre todo a la hora de diseñar. Porque podemos elegir para qué lado queremos que abra y también podemos hacerlo aquí sobre la instalación. Es decir, que si aquí tengo el frigorífico y aquí tengo el congelador, pero estos dos mismos modelos hubiera querido instalarlos en aquel lado y que abrieran los dos para la izquierda, en la propia instalación podría haberlo hecho. Y es súper interesante estas dos piezas porque dejan un espacio perfecto para toda la zona de frío en nuestra cocina. Y un espacio perfecto con estos siete cajones para el congelador. Y aún así nos dejan también en la parte superior un mueble altillo. Que a veces me preguntáis en los comentarios que por qué hay que abrir toda la puerta para acceder también a este tipo de muebles. Y es que yo creo que en un proyecto como este que tiene tanto 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 espacio no ocurre nada por tener que abrir la puerta para recoger aquí alguno de los envases o cuberterías que tengamos guardadas. Y es que peor sería ver aquí un corte y un corte. Pero esto ya es a gusto de cada uno. Y muchas veces vemos que en el frente de cocina ocurre que de repente aparece una columna de construcción. Lo que nunca queremos que nos ocurra en un proyecto. Pero habitualmente suele pasar. En este caso la columna de construcción estaba justo aquí detrás. ¿Qué hicimos? Diseñar esta falsa torre que pasa por delante y así integrar en el resto del proyecto. Y nuestro cliente que es muy manitas ha aprovechado el interior con un pequeño botellero y algunos estantes que le ha añadido a esta zona. Porque es que tenía un fondo muy muy reducido. Y una vez que superamos todas estas tres torres encontramos dos grandes muebles de 120 centímetros. Máxima capacidad también para los muebles altos. Con apertura plegable. Es decir, un sistema que abre hacia arriba y podemos caminar justo por debajo sin golpearnos. Muy cómodo y muy fácil. También podrían ser con apertura lateral. Pero en estas dos piezas en madera con la veta en horizontal yo creo que este corte en el medio que da este eje a la cocina queda muy bonito. Queda muy bonito en el exterior pero también en el interior. Y es que todo esté acabado en madera también en el mismo olmo por dentro como por fuera hace el mueble le da un toque muy muy chulo. Instalamos el tirador interior para no tener que tocar la puerta. Aunque en este caso aunque sea mate no se notan las huellas. Y al lado el mueble de la campana como podemos ver viene la campana Boxing Plus. Un modelo de hélica que nos gusta mucho por este ala que tiene en cristal que nos defiende todo el canto de la parte inferior. Estamos viendo como la campana está ubicada a la derecha del mueble. ¿Sería posible centrarla o ponerla en cualquier otra posición? Tenemos tres tipos de configuraciones para este mueble de 120 centímetros. Podemos instalar la campana como lo estamos viendo ahora a la derecha y el mueble a la izquierda. Podemos instalar la campana a la izquierda y este espacio de 30 centímetros se iría a la derecha y también podemos instalar la campana en el centro y nos quedaría un pequeño mueble de 15 a cada lado. Todas las combinaciones son buenas. Lo que hay que saber es aplicar en cada proyecto y lo que tienes que darte cuenta es que al final la campana te está marcando también un espacio donde poder colocar la placa de inducción. Y eso hace que quede más grande o más pequeñas las zonas que tienes de trabajo en la encimera. Por lo tanto esto es como una melodía. Hay que ir componiendo pieza a pieza para que todo cuando empiezas a cocinar funcione. Toda esta zona como hemos podido ver no tiene ni un solo azulejo y es que en toda esta reforma no se utilizó ni un solo azulejo. Eso nos obligaba a defender las partes susceptibles de salpicaduras. Así que aquí vimos se dobló la encimera con este frente también en Decto Enso. Que aquí se puede apreciar mucho mejor la beta en este color tierra, este marroncito que encaja perfectamente con nuestro proyecto. Y es que además ya me estoy imaginando lo sencillo que puede ser limpiar todo este frente sin tener ni una sola junta de azulejo. Y aquí donde cocinamos ¿qué nos interesa tener siempre? Un extra de iluminación. Por lo tanto se ha colocado con el interruptor esta tira de led que vuelvo a encender para que lo veas en la parte delantera y que baña justo, justo, justo toda la encimera. Pero no terminamos aquí porque claro al colocar el frente siempre nos verás que instalamos alguna solución eléctrica para poder colocar algunas tomas de corriente. En este caso se colocaron dos tomas de corriente en este lado y dos justo en el otro. Y es que yo creo que es completamente obligatorio tener siempre cerca de la placa de cocción dos tomas de corriente, porque es normal enchufar algún pequeño electrodoméstico. Así que si vas a colocar todo el frente en el mismo material de la encimera, no olvides buscar un sitio para las tomas de corriente. Qué gusto da cuando tenemos espacio en las estancias y podemos situar una isla así en el centro en la que todo el proyecto gira alrededor de ella. Es importantísimo cuando diseñamos una isla, una península, dejar los pasos adecuados. En este caso se ha dejado un metro de paso en esta zona, 90 centímetros en esa zona y aproximadamente un metro 30 aquí en la zona que menos paso tiene en esa columna. ¿Y qué medidas? Tiene esta isla por completo un metro de profundidad y casi 3 metros 36 de largo. ¡Guau! Una isla de 3,36 de largo y hacen piezas tan grandes. Efectivamente, es mucha medida. Y es que la pieza en origen por norma de todos los fabricantes de encimeras, y digo por norma porque puede variar, puede estar entre los 314 centímetros, 320 centímetros y aún así cuando reciben el material nuestros marmolistas deben de hacer unos primeros cortes para escuadrar esa pieza. Lo que quiere decir que no éramos capaces de construir toda esta isla en una única pieza. Por lo tanto, se unió justo aquí en el fregadero. ¿Y por qué en el fregadero? Porque si elegíamos cualquier otra zona, todo el corte se iba a ver mucho más. No éramos capaces de disimularlo. De esta forma queda una pequeña pieza delante, el fregadero y una pieza detrás. Y si te fijas, queda bastante, bastante, bastante disimulado. Estoy seguro que durante todo el vídeo lo has tenido delante y no ha sido capaz de apreciar que estaba ahí unido. Y en la realidad también. Y claro, también empieza una cosa. Aunque a veces sí queda el tablero para hacer la pieza completa, es muy complicado cuando estás en un piso poder subir por las escaleras todas estas piezas. Nosotros, que somos especialistas de subir encimeras en grúa este proyecto, quiero que sepas que se subió por una ventana utilizando una grúa. Dicho todo esto, quiero deciros y contaros cuánto servicio tiene esta isla. Y es que empieza con dos piezas de 60 centímetros a cada lado y una en el centro de 90. La primera descubre un mueble con puerta y, como decía al principio, cajones interiores. Súper cómodos, fáciles de organizar, muy cómodo de acceder. Imagínate también si es cómodo de acceder en la parte superior. Lo cómodos que son en la parte inferior. Una buena pieza de mueble bajo fregadero, 90 centímetros. Parte superior para todos los pequeños productos de limpieza. Rematados en tablero marino para que soporten también la humedad y no huelan a humedad. Y los cubos de basura. Toda una zona inferior con los cubos de basura y un lateral para poder colocar productos de limpieza. Y es que ¿dónde íbamos a poder instalar los cubos de basura? En un proyecto como este que está abierto al salón. La última pieza 60 centímetros lavavajillas de integración que queda oculto y nos da justo el mismo espacio. 60 y 60 y 90 centímetros. Y comentábamos por qué habíamos hecho el mueble fregadero con dos dosificadores. Quiero contártelo. Y es que lo hemos utilizado también en otras ocasiones. Hay dos dosificadores porque uno contiene el jabón que se necesita para poder fregar los platos, las ollas y las sartenes. Y el otro contiene un jabón de manos para que cuando terminas de fregar, que siempre parece que necesitas lavarte las manos, quitarte ese aroma que queda cuando cuando friegas. Utilizas y echas el jabón de manos. Me parece una idea estupenda. Importante para colocar dos piezas, tener un fregadero grande como este en 70 centímetros, hacer inoxidable una buena pieza de fregadero. Y el grifo, me gusta mucho esta estética del grifo de Franke, que por supuesto te he dejado abajo en la descripción qué modelo es y el enlace para que lo puedas ver bien. Y fíjate qué chorro más concreto, más cerradito, más silencioso. Como puedes apreciar, me voy a caer un segundo. Apenas mete ruido, ¿verdad? Y es que me llama la atención. Si tocas en el botón superior consigues tener el chorro lluvia. ¿Para qué sirve el chorro lluvia? Para poder limpiar carnes, pescados, ensaladas, todo aquello que te hace falta. Me parece una pieza muy cómoda porque a mayores también es extraíble. Por lo tanto puedes llegar a todos los espacios de este gran fregadero y cargar recipientes que tengas cercanos. Mucho me gusta esta pieza de Franke. Hemos visto el espacio que tenemos en el lado que da hacia el puesto de cocción, pero en el lado que da hacia el salón también tenemos dos piezas de 60 y 90 centímetros en el centro. Son piezas que tienen fondo 37 centímetros, el mismo que dejamos para los muebles altos, que nos sirven perfectamente como útil hacia la zona de comedor. Es decir, podemos utilizarlo como despensas y también podemos utilizarlo para dejar los manteles y todo lo que necesitamos en el día a día a la hora de colocar la mesa. Y antes no os dije que en todas las islas y en todas las penínsulas es vital y vuelvo a repetir, es vital tener siempre unas tomas de corriente. En este caso se utilizó el EvoLine en cristal blanco. Ya sabéis que también este modelo lo hay en cristal negro. Dos tomas de corriente y un USB para que sea fácil cargar cualquier dispositivo electrónico. Y una isla tan grande con una mesa adherida o con una barra con mesa adherida tenía que tener unas medidas, unas proporciones suficientes para darle espacio a esta familia. Por lo tanto, tenemos un espacio de 120 centímetros por un metro para que se pueda utilizar a diario. Con estos taburetes de Key Home, altura 64 centímetros, recuerda la fórmula del puño que cuando te sientes siempre te entra un puño para estar cómodo. También te he dejado el enlace en la descripción. Y al principio del vídeo también te comentaba que te quería decir dos claves para diseñar esta pata costado cascada con lo que termina esta isla. Y es que lo primero tienes que hacerlo, o yo creo que se debería hacer siempre así en inglete, quiero decir a 45 grados. Que esta pieza no venga y descanse sobre esta, sino que haya un corte a 45 grados. Porque queda mucho más disimulado tanto las uniones en los laterales como aquí. Porque si no, por este lado donde yo estoy viendo esta pieza tendría aquí un corte. Eso es lo primero. Y lo segundo, como se va a ver, la cara interior se necesita revestir por ambos lados. Por lo tanto, ya te obliga a tener más de 4 centímetros de grosor. Aquí estamos en 4,6 y continuamos, continuamos con todo ese grosor a lo largo de la encimera. Con eso conseguimos que nos parezca una encimera con mucho más carácter, mucho más robusta. Este canto de 4 centímetros. Y como puedes ver aquí hemos colocado el canto de 4 centímetros, pero en el puesto de cocción nos ha valido con el de 2 centímetros. Puedes jugar y combinar los cantos. Como puedes ver queda perfectamente. Oye, solo me queda darte las gracias por acompañarme durante todo este programa. Te quiero dejar ahora con unas imágenes de los detalles más relevantes de este proyecto de cocina. Y solamente decirte que yo soy Daniel Colino y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Mi puerta de 60 centímetros abajo. Las dos puertas miden... Ya, es verdad. Es todo porque el columnón que había aquí detrás. Premata en este mueble, un mueble súper completo... No. No hubiera tirado. ...gelador. Esto nos permite jugar con... ¿Cómo estoy hoy de palabras o nada? Es que ya he dicho dos... No, pero es que parece que me viene cuando está la cámara. Así no me sale. Y me estoy... A ver... Pensad una cosa si me veis espeso. Ayer estaba en la cama con fiebre. Y hoy por la tarde estoy grabando. No digo más. No. 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 No.